Quizás en este momento no, quizás con todo lo que hago, todo lo que estoy haciendo, sería difícil, pero quizás más adelante voy a hacer. Pero mira! Francisca, hagamos cuenta que ha pasado un tiempo. Pero pregúntale, ¿te gustaría ser de galán, de malo, de qué te gustaría ser? Lo que venga. ¿Ah? Lo que venga. Ah, sí? De malo no puedo decir si me gana todo. Era bueno para estar. Somos gamos, traería, conocemos que está en la mano de Francisca, que ya vamos a conversar con ella también, y que aceptara una teleserie y te toca de pareja, Francisca, y tuvieras que hacer una escena de celos, que tú le reclamas a él, lo viste, por la pantalla en otro país, que le hacía ojitos a ver que estaba en el público. ¿Cómo lo haría? A ver, maestro, música muy suave de teleserie. ¿Cómo que no? Una serie. ¿Qué? Oye, colócalá, le colocó los ojitos chicos. Sí, sí, sí. Elsa anduvo portando malazo y volvió a Chile y aquí lo está esperando hoy. Uy, pues se parecen hartos. Pero dulce. Ustedes cuantan, se parecen como en cara, fíjate, porque yo los veo acá. Ahora mucho se parecen actuales. A ver, va celos, va adelante el pelo. Ya. No la veis también. Es de celos, no es nadie, amor. Es de celos. No hay la bonita. Pero yo no soy celosa, no puedo hacer celos. Bueno, ya. Entonces, mira, ¿qué me pone esta música? Ah, ya, otra música, otra música. No. Bueno, si quieres, ¿prefieres romántica? ¿prefieres romántica? Ya, 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 ya. Entonces, ya, ya. ¿Tú sabes qué? Que yo te quiero y... Y que yo quiero estar contigo. ¿Tú quieres estar conmigo? Eh, podría ser. ¿Podría ser? 15 iguales